Llevo tiempo con las ganas de decirte mal Llevo días prácticas en el espejo Llevo meses con las ganas de elevarte un beso Llevo noches deseándote en silencio Vente pa' quedarte, vente pa' lléarte Hacer el amor en este, vente pa' lléarte Vente pa' soñarte, vente pa' lléarte Vente pa' lléarte, vente pa' lléarte Vente pa' lléarte, vente pa' lléarte La boca no te hace mal, es algo que no puedes Lo puedes evitar cuando se lleve Sobra la gana y cuando tú te acercas Mi corazón reen un malo, reen un malo Vente pa' compañera, reen un malo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!